Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play Final Fantasy 2, Final Fantasy 4 para los puristas con Gander el Gamer. Yo soy un gamer, soy Gander y estamos jugando Final Fantasy. Así que, ¿dónde nos quedamos? Regresamos justamente de la montaña Ordeals a la que fuimos como caballeros negros, éramos caballeros de la noche, éramos Batman. Y ahora hemos regresado como calamardos hermosos. Somos guapos, somos bellos, somos fuertes, podemos usar magia blanca y aparentemente nos encontramos, tuvimos un encuentro con nuestro padre, que no sabemos quién es o qué carajos. Así que, pues, lo que fuimos a hacer a la montaña es tomar el reto del paladín, ya lo tomamos, somos paladines, regresamos. Ahora tenemos que ir a salvar a nuestra novia, Rosa. Así que, pues, vamos a, vamos para allá. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer, que fue lo que debí haber hecho antes. Es comprar el equipamiento, el equipamiento de paladín, que no compré cuando pude. Ahora tengo dos, tengo 29 mil jefes. Y, sí, sí, sí me ha alcanzado. Bueno, esto es, estúpido, compré doble. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a equiparlo. Ah, tenemos la espada de leyendo. El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un men Sí, vamos a ponerle Paladín Y hábilmente compré Dos Y mi otra mano No, no, ah, sí, aquí Aquí me el escudo Y ya, somos todo un paladín Y ahora pues vamos a vender Stop y lo que ¿Dónde está? El guante de sillo del paladín Sí Que cool, el sonido viene de Hay como un Y viene de la computadora Anyway, probablemente no se escuche Ahora vamos a comprar armas Bueno, pero esto ya no lo habíamos comprado antes Voy a dejarlo así En estos cuates no es como así Vamos a necesitar De su poder De golpe De su fuerza bruta No, de ellos necesitamos Su magia Así que regresamos Es lo mismo Ok, viejo Ya llegamos Oh, realmente Te has vuelto Aquí está Increíble ¿Qué pasa? Me siento culpable Pero los mandé a espiarte Pero aparentemente Resultó que No había necesidad Y pues esa es la razón Para que te acompañamos Lo siento no haberte Sentimos mucho En haberte lo dicho Oh, lo entiendo Tienen el derecho Lo merezco Pero Te has sobrepuesto a tu pasado Y te has convertido En el paladín Oh, esa espada La recibí En el monte Ordeos Sigo hablando Como Batman No importa Que sea rubio La inscripción En esta espada Es exactamente La misma De la leyenda De misidia De los misidian Leyendo ¿Cuál leyendo? ¿Por qué todo Se vuelve oscuro? ¿Por qué es azul todo ahora? Uno que nació De un dragón No sé qué La luz y la oscuridad Y se eleva alto En el cielo A la tierra Inmóvil Velando la luna Con Espérate, ¿no? Shit happens La luz Me llamó Hijo ¿Qué es esa luz? No lo sé Y tampoco sé Qué significa La leyenda Pues nosotros Tampoco lo vamos a saber Porque pasó muy rápido O porque le dio muy lento Cualquiera de las dos maneras No tenemos Ni puta idea De qué va a pasar Pero nosotros Los misidians De generación En generación Hemos pasado Y deseado Esta leyenda Y creer En aquel En aquel En el único En aquel Con La luz sagrada Ahora estoy seguro De que tú eres ese Ahora No, no es tela Ahora tenemos que deshacernos de golpes Rápido Oh, tela Ha pasado un tiempo Lo encontramos en el monte Ordeals Este viejo hombre conoce Meteo ¿Qué? Está el mundo En tal crisis Que hay que Revelar O si es como Quitarle el sello ¿Al Meteo? Aparentemente Yo vengaré Con mi Meteo ¿Venganza? ¿Te refieres a qué? Colvez Se llevó a mi hija Se llevó la vida de mi hija Y la haré pagar Por lo que ha hecho Con Meteo No pelees Con venganza Tela Más aún No estás En condiciones De usar Meteo Incluso Si el precio Es mi vida No puedo perdonar A golpes Creí que lo dirías No has cambiado Tú tampoco Pero Cecilio Se ha convertido En un paladín Si unen fuerzas Debemos regresar A Baron Y tener Obtener las aeronaves Para pelear Contra golpes De igual En términos iguales Muy bien Abriremos el Serpent Rose El camino de la serpiente Para llegar a Baron Hablando de caminos de la serpiente ¿Recuerdan ese capítulo De Dragon Ball Z En el que Goku Tiene que cruzar Por el camino De la serpiente No tiene nada que ver Con esto Me confinaré A mí mismo En la torre De los deseos Y más bien Aquí creo que hay Un error Porque en vez de ser Tower of Wishes La torre de los deseos Debería ser La torre de las oraciones Tower of Praise O Prayers O algo así Y lo que va a hacer No Él no va A desear Por nosotros Más bien va A rezar Por nosotros Así que Me voy a confinar En la torre De las oraciones Y oraré Por todos ustedes Paladín Cecilio Bueno, ya nos íbamos ¡Palomporo! Han completado su misión No, hemos terminado Tú nos dijiste Que nos ayudáramos Así que Por favor Déjanos ir con él Sí, ¿por qué no? El Monte Ordeos O la Montaña Ordeos Los aceptó Y los regresó Con vida Así que Este Debe ser Su destino Cecilio Tela Por favor Llévense Estos niños Cuídenlos Pero Tú sabes Lo que podemos hacer ¿O no? Sí No te preocupes Estoy contigo Ok Cuento con todos ustedes Viejo Gracias Cálmate Y vámonos Ahora vayan a Barón A través del Camino de la Serpiente A la derecha De este pueblo No solamente estaremos No solamente estaremos Orando Por ustedes Sino por todas las Cosas vivientes En este planeta Ok Bueno Vamos a Buscar El Camino de la Serpiente Que está aquí Y llegamos al No Ah Tienes el Camino de la Serpiente Dijo la derecha Y estoy buscando El Camino de la Izquierda Estúpido El Camino de la Serpiente Debe estar Aquí Serpen Road Vamos a Llegar Fue rápido Si Si fue rápido Ok Y ya estamos De este lado No salimos Como si nada Y Estamos en el Pueblo de Barón Y antes de que pase Cualquier cosa Vamos a salvar Aquí Si Guardamos Listo Y vamos a dejarlo Hasta aquí Por este momento Estoy escuchando Un sonido De la computadora Estoy Un poquito Preocupado Por Que pueda ser Así que lo voy a Buscar Lo voy a resolver Y Este Mientras nosotros Nos vamos a quedar Con Con esta parte del juego 15 minutos No estuvo nada mal Así que Vamos a dejarlo Por el momento Mañana continuaremos Con más Let's play Final Fantasy 2 Slash Final Fantasy 4 Para los puristas Yo soy Ganderer Gamer Y les deseo Felices juegos Nos esperan En el episodio De mañana Así que Nos vemos Bye Bye